Y bueno, va a venir Arsa y va a colocar, va a hacer el agujero allá en el Caño Maestro. Y bueno, nos juntamos todos en el municipio y se le dio solución, por suerte. ¿Fueron recibidos por las autoridades? Sí, Millán, Millán creo que se llama el chico, ¿no? Bueno, él nos atendió y dijo, bueno, estaba Fierre y la hermana Willy, y dijo que se podía hacer de tal y tal manera, y bueno, que él iba a colaborar y ya está, ya está el zanqueo hecho, hicieron todos los chicos. Yo no, porque no puedo hacer fuerza, así que me salvé, digo. Por eso te digo, en este caso, le prohibís del líquido. Apoyo logístico. Apoyo logístico sería. Bueno. No, por suerte sí, che, gracias a Dios sí. Bueno, se compraron, como decían ustedes, se encargaron de comprar la manguera y... Sí, la manguera no sé si la aportó el mismo municipio, Nico, creo que... No, no, se compró. Ah, se compró, se compró la manguera. Y bueno, a ver qué, Carlito, por lo menos, pero tener agua el fin de semana, entonces. Yo creo que sí. Esa es la idea. Esperemos que sí. Sí, es la idea, la verdad que es la idea, sí. Gracias, viejo. No, por favor, a vos, gracias. Bueno, Nicolás, por lo que veo, pusieron de vuelta énfasis en esto de dar respuesta, ¿no? Porque esto era una petición de ayer que habían hecho ustedes. Sí, la verdad que sí, ya una inquietud que venía del domingo pasado. Ayer nos pudimos, ayer pudimos por lo menos llevar la inquietud, antes de ayer nos habíamos juntados todos, porque necesitábamos una solución. Se acerca el fin de semana, vos sabés la cantidad de gente que viene. Así que, bueno, la organización ahí estuvo buena y, bueno, nos recibieron hoy, esta mañana en el municipio. Bueno, estas mangueras fueron compradas por usted o lo aportó la comuna y se trabajó, como decían, que si venía la solución usted iba a trabajar en conjunto y veo que están todos los puesteros acá trabajando. Sí, 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 la manguera lo cedió el municipio, así que, bueno, nos organizamos entre todos, nos encontramos, nos organizamos entre todos y, bueno, pudimos llevarlo adelante el trabajo este. Bueno, son más o menos unos 70 metros, acá llega hasta el espacio verde que está acá, que la idea también que se había decaído mucho y de aquí empiezan a tomar en forma individual para cada puesto, Nicolás. Sí, tal cual, porque como el caño maestro sale de Güemes, llega hasta acá, lo vamos a extender hasta acá, vamos a medir en la mitad de todos los puestos para después cada uno vaya tomando, vaya teniendo cada uno su salida de agua. Bueno, sonó 11 y media de la mañana, así que en mano la obra entre todos los puesteros están trabajando. La idea es tener respuesta en la jornada de este mediodía o en la tarde con la gente de Arsa para que conecte también esta manguera y para tener agua, ¿no? Sí, sí, porque son ellos los autorizados, son ellos los que saben las maniobras, así que desde el caño maestro sale allá, ellos hacen un corte, un pinchazo y ya viene para acá el agua. Bueno, me decía que integrantes de quienes están en los puestos estuvieron con la autoridad municipal, ¿le dieron esa respuesta que necesitaban ustedes? Sí, 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 esta mañana por lo menos en la reunión que tuvimos todos, estuvimos la respuesta, el diálogo con Martín y bueno, nos dijo cómo más o menos teníamos que hacer, las indicaciones, por dónde estaba el caño, por dónde teníamos que seguir nuestra línea para la manguera, así que bueno, después fuimos viendo, calculando para no chocarse con las raíces de los árboles de esta placita hermosa que siempre han cuidado Olga y mi tío Willy, así que bueno, para volver a darle vida también a esto. Me dijiste Martín, Martín Millán de Servicios Públicos, ¿es? Sí, 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 él fue el que los recibió a todos los puesteros esta mañana en el municipio, así que bueno, agradecido por eso y también a mis compañeros felicitarlos porque la movilidad, la movilización fue rápida y nos pudimos organizar también de la mejor manera. Qué bueno, bueno, trabajar con agua que es importante y un fin de semana que parece que viene lindo, que se ha movido mucha gente, Nicolás, ¿nos puestos estos días? Sí, sí, por ahí complicó un poco lo que es el viento y ahí más sentíamos la falta de agua, las dos jornadas de viento que tuvimos era bastante complicada y bueno, siempre esperamos los fines de semana, si bien es un clásico que los fines de semana se llenen, pero por ahí también nos sorprendió el día de ayer, mucha gente, una jornada ventosa, también media fresca, media rara, pero muchísima gente tuvimos por acá. Bueno, así que mano a la obra y a esperar ahora que Arza conecte estas mangueras y podés tener agua para el fin de semana, ¿esa es la idea? Sí, 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 esa es la idea, eso es lo que buscamos y eso es lo que anhelamos y esperamos. Nico, te agradezco y buena jornada. Gracias, Carlos, igual. Gracias.